Después de marcar primero dos anotaciones los espirituanos por dos cuadrangulares ante Hermes González y que el serpentineo de los rayos José Eduardo Dos Santos mantuviera en un puño a los paquidermos durante cuatro episodios al extremo de permitir un solo hit, parecía inminente la barrida espirituana en los cinco desafíos de la serie 61. Los paquidermos se revelaron en el quinto episodio y anotaron cinco carreras con seis imparables. A partir de ese momento los elefantes se desataron a batear hasta poner fuera de combate al líder del torneo con una ofensiva de 16 imparables donde destacaron Luis Vicente Mateo y Richel López con tres empujadas cada uno. Hermes González con hermético picheo en seis episodios que solo toleró al equipo más bateador del torneo cinco imparables con tres anotaciones se adjudicó su novena victoria de la temporada para reafirmarse como líder en ese apartado. Además de que el partido sirvió para que González León tomara desquite ante los rayos pues la única derrota del serpentinero sureño en la serie 61 fue ante los gallaveros. Me desquite que allá en Santo Espíritu era el juego perdido que tenía y ahora bueno le pude ganar y emparejé uno y uno con ellos. Me puse a tirarle muchas rectas y se me adaptaron a la velocidad y me conectaron fácil y después empecé a combinar los lanzamientos y pude caminar el juego. El promedio me sube algo por las tres carreras que permití pero bueno lo importante es la victoria del equipo siempre en favor del equipo y avanzar y quedar en un mejor lugar. Un buen lanzador, un lanzador que tiene una buena temporada, nos ha pichado lanzado dos veces este año, la primera vez le pudimos ganar y esta vez él salió victorioso con la victoria. Los elefantes con balance de 14 victorias y 34 escalabros a partir de mañana tendrán cuatro sus series fuera de su cuartel general. Desde el Cienfuegos Primitivo González, Noticiero de los Señores Deportivos.